Un incidente que se ha llevado desde tempranas horas de la mañana, aproximadamente a las 8 y media de la mañana, donde un camión se ha volcado en el lugar, ha caído sobre otro vehículo, el cual ha retenido de alguna manera la caída del mismo y bueno, ha generado más bien una cuña que ha evitado que se pueda producir un incendio. Durante el transcurso de la mañana se ha tratado de minimizar los daños que podían haberse realizado. En primer lugar, bueno, el derrame de combustible que se ha minimizado gracias al producto químico que se le ha echado a la calle para evitar que el mismo corra simplemente puro. Solamente se ha derramado en realidad gasolina, el diésel que es más nocivo, no se ha derramado en gran cantidad, unos mil litros y bueno, tenemos un daño ecológico que se ha minimizado gracias al trabajo también juntamente con la alcaldía. Se ha tenido que esperar a que este derrame de combustible deje de tener mayor peligrosidad para lograr realizar el trabajo con la grúa para que el vehículo pueda ya estar de pie. En este momento ya se ha realizado el trabajo de limpieza para minimizar, como decíamos, el daño ambiental y así también minimizar sobre todo pues el riesgo que existía muy latente durante toda la mañana de que se produzca un incendio de gran magnitud. ¿En qué estado se encuentran los trabajos? Vemos que hasta este momento todavía está personal de bomberos, por favor. Sí, en realidad se está realizando ya por último el trasvase de todo el combustible que ha quedado en la cisterna a otra cisterna para que esta pueda ser trasladada a un lugar seguro y pueda realizarse los trabajos investigativos. Muchas gracias. Bueno, también queremos hablar con el director de tránsito que se encuentra en estos momentos acá para podernos brindar una información sobre lo que ha sucedido. Muy buenas tardes a todos los espectadores de FDES. Efectivamente a las 8 de la mañana personal de tránsito se ha constituido de este sector verificando un hecho de vuelco posterior a colisión de esta cisterna Volvo el cual estaba transportando diésel y gasoleo una cantidad de 24.000 litros. El vehículo ha impactado con otro vehículo que estaba en el carril de subida y posteriormente se ha ubicado en el lateral izquierdo siendo esa su posición final. No hemos tenido que lamentar ningún tipo de víctima personal sí, algún tipo o sí hemos tenido que verificar daños materiales en los dos vehículos. Veamos que hay congestionamiento vehicular hace unos minutos nada más habían filas por este sector ¿qué nos puede decir al respecto? ¿qué es lo que se está haciendo de momento? Desde las 8 de la mañana hemos tenido la necesidad de cerrar absolutamente el sector y acondicionar el mismo para realizar los trabajos toda vez que estamos hablando de combustible y el combustible no solamente por la temperatura sino también por cualquier otro tipo de mecanismo una chispa cualquier tipo de carga eléctrica podía haberse iniciado esta es una medida de seguridad que la hemos tomado reitero de las 8 de la mañana y hemos pedido disculpas públicamente a los pobladores del sector de Mayasa de los de los los valles circundantes toda vez de que era la única opción para poder realizar los trabajos le agradecemos el dato coronel y bueno esa es la información que le podemos brindar a esta hora de la tarde como ustedes pueden observar el camión cisterna todavía continúa en este lugar hay congestionamiento vehicular nada más unas cuadras de este sector teniendo en cuenta que son 20 minutos los que se tarda en poder llegar a este sector apenas son 100 metros los que se llegan a avanzar en 20 minutos